En otro escenario, Cuba y Bolivia trabajan en el impulso de una empresa binacional dedicada a la industria textil, la cual va a generar una complementación que va a favorecer a ambos países en este tipo de fabricaciones. Según la información del Viceministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, ese proyecto se lleva a cabo entre las firmas cubanas Puntex y Mediatex y la boliviana empresa pública nacional textil. El plan es una muestra del interés de las autoridades bolivianas de estrechar los lazos económicos con Cuba, pues ya existen fuertes nexos políticos y ahora quieren llevarlos al plano del desarrollo productivo. Otra área de interés mutuo en la que ya se han concertado acuerdos es la alimentaria con la construcción de plantas industriales para el procesamiento de frutas. Recordamos que tales acercamientos se dan en el contexto de la implementación de la nueva ley de inversión extranjera en Cuba. Vamos ahora a ver qué nos trae.